hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar haciendo una bandeja de jute voy a utilizar esta tabla que era de una bandeja pero la cogí necesitaremos una madera una tabla voy a reaprovechar ese marco de foto que también era de otra bandeja que había hecho y vamos a estar pegando con silicón caliente en la tabla este marco vamos a necesitar la cuerda de jute y pistola de silicona y silicona voy a pegar mi tabla aquí alrededor y vuelvo lo pegué y si queréis podéis poner unos piecitos aquí para que le dé más altura yo los pesitos como de momento que no tengo pues no lo voy a poner y que vamos a hacer vamos a estar pegando voy a empezar a pegarlo aquí por dentro y lo voy a pegar aquí para tapar este hueco del portarretrato aquí lo voy a estar pegando por dentro para tapar este hueco voy a dar toda la vuelta y vuelvo ya lo igualé aquí por dentro ya lo igualé aquí por dentro ahora voy a empezar a trabajar con ella a los lados aquí hacer la orilla voy a empezar pegando y así vamos a estar haciendo la vuelta toda que nos vaya quedando así que nos vaya quedando así bueno me puse por aquí ya ahora vamos a seguir aquí por encima poniendo y haciendo vueltas cuantas vueltas queramos yo voy a hacer bastante voy a hacer por lo menos seis vueltas vamos a ir trabajando así apretándolo bien para que se pegue bien así vamos poniendo una encima de otra y así lo vamos a hacer cuantas vueltas deseamos por todo y luego voy a hacer mis vueltas y vuelvo estoy en la sexta vueltas y voy ahora a hacer la agarradera cuando llegar aquí pues a la mitad lo ponemos bien para que nos quede así para que nos quede bien bien centrado y como de alta queremos aquí yo creo que así está bien y vamos a seguir pegando hasta llegar aquí del otro lado yo voy a seguir pegando la mía ese es un buen tamaño para 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 la asa que no la quiero muy muy grande y voy a seguir aquí pegando yo para hacer esta bandeja compré un rollo de jute que es de 20 metros que es de 20 metros creo que me va a sobrar bastante todavía y todo es no he gastado más que el jute que me costó 4 euros y así es como nos tiene que ir quedando así voy a seguir haciendo esta otra vuelta y ya vuelvo y bien así fue como me quedó lo que voy a hacer para tapar un poco aquí esa madera que no me gustó como se quedó voy a coger otro cacho y lo voy a pegar por aquí adentro por todo voy a tapar toda esa madera porque no me gustó mucho como me quedó la tapé y la maderita que quedó aquí dentro me quedó muy bien así muy bonita y si queréis poner los pies podéis poner un trocito de madera o alguna cosa para darle altura también queda muy bien así que muchísimas gracias por ver mi video si te gustó mi video regálame un like y hasta un próximo tutorial gracias